El proceso electoral en Quintana Roo fue ejemplar porque transcurrió con plena garantía de libertad y respeto a la voluntad ciudadana. La elección para renovar al Congreso local fue una jornada pacífica y sin mayores sobresaltos. Mucho tuvo que ver la forma en que se ejerce el poder en Quintana Roo, la cual abona a que se arraigue la democracia en esta entidad que antes del 2016 estuvo gobernada durante más de 40 años por el PRI. Veamos el siguiente reportaje. Ejercer el poder con inclusión y pluralidad no tendría que considerarse un nuevo modo de hacer política. Sin embargo, es nuevo cuando en Quintana Roo se tuvo que rescatar la función pública del abuso, la tiranía y la intimidación a quienes se expresaban de manera diferente no hace muchos años. Tampoco debería ser nuevo, sino un recordatorio el hecho de que gobernar no solo es administrar los recursos y el patrimonio del Estado, también es gestionar las diferencias entre fuerzas políticas y colectivos ciudadanos para ir construyendo un acuerdo de civilidad que permita a la comunidad avanzar en términos democráticos. Un acuerdo solo se construye, se integra todas las orientaciones y el poder solo es efectivo para gobernar cuando se comparte. De otra manera, sería el poder de una sola persona o un solo grupo sobre los demás. El poder visto como inclusión y pluralidad nos fortalece a todos porque no sirve a unos cuantos, sino a la consolidación del Estado en libertades, derechos, pacificación y desarrollo. Nunca ningún poder absoluto o poderes sin contrapeso han servido para el ejercicio pleno de la función pública. Celebremos entonces los resultados de este domingo 2 de junio. ¡Gracias!